¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Hoy vamos a hablar de Pouka, el pez volador de la desconocida Exxon. Así lo llamamos hasta ahora que se llama Pouka. Y sí, no es sólo en Fortnite que se descubrió, pero a menos que hayas mirado al detalle la edición coleccionista, me parece el único otro lugar donde lo mencionan aquí en la edición coleccionista. De cualquier modo, sí, vamos a hablar sobre este pececito y como os digo, no es lo único que tenemos que mencionar hoy. Si nos vamos a la carcasa de espectro de la edición aniversario, ¿era aniversario? Aniversario o anual, sí, el pase anual de Lightfoot. Vale, bueno, al reservarlo obtenías esta carcasa y esta carcasa personalmente no es que me guste mucho, ¿no? Vale, pero tiene lore. Lore que explica qué onda con este especie de líquido plateado que tiene el espectro, qué onda con el espectro, pececito volador que tiene la desconocida y mucho más. La verdad es realmente reveladora esta carta. De lo que más. Así que pasemos por ello. La descripción dice, para espectros guapos y peligrosos. Debería haber pasado por alto esta insignificante estación de camino a Plutón. Pause. Sí, vamos a hacer ya el primer pause y es que es importante el hecho de que esta estación es de de camino a Plutón. Si os fijáis en este gráfico, de camino a Plutón en el sistema solar lo único que tenemos es Neptuno. Así que suponemos que de camino a Plutón pasó por Neptuno y es ahí donde se encuentra en esta carta de Lore. Continúa la carta y dice, pero a pesar de su escaso tamaño, es sorprendentemente cálida, casi un grado por encima del fondo del espacio. Eso es mucho. Los motores de mi nave zumban durante el proceso de enfriamiento cuando salgo de la zona de aterrizaje. Es un diseño de serie. Hace años. Probablemente podría haber dicho qué plano utilizaba de la sala de exposición de Fabry Dine. Registro de Ishtar. Probablemente un observatorio olvidado en el colapso. Pero lo que me aguarda más allá de la escotilla no es mercancía, sino equipamiento atmosférico, brillante y nuevo. Alguien ha estado aquí tras el colapso. Me descuevo el fusil del hombro y caliento la célula de energía. La huella de una mano. Grasa y polvo amontonados contra la pared blanca. Del tamaño de un cabal, pero con cinco dedos. Hay más. Una mancha de plata ondulada y fragmentos rotos de algo familiar. Demasiado grande para una pistola. Pero quizás con esa mano. Un crujido rompe el silencio detrás de mí. Disparo. No dispares, Exo. Suplica una pequeña voz. Solo soy Toki. Su lente brillante se asoma por detrás del marco de la puerta. ¿Un espectro? ¿Qué haces aquí? ¿Oí la llamada? ¿La llamada? ¿Buscando guardianes? No hay humanos tan lejos. Bueno, ahora lo sé. Su cuerpo ondula bajo la luz y empieza a resultar familiar. ¿Qué le pasa a tu carcasa? ¿Te gusta el plateado? Me lo enseñó mi amiga. ¿Otro espectro tan tarado como para acompañarte hasta aquí? No, señora. La encontré aquí. Sus aletas dejan entrever algo. Un hermoso amasijo de costillas y velas, con seis ojos brillantes que me observan. Me acerco. Pausa. En ese momento, la carta narra un recuerdo que le viene a la desconocida Exo, a Elsie Bray, una vez se acerca a esto, que vendría a ser el espectro del pez volador, ¿vale? Y dice, y las pequeñas manos de Ana me abrazan. Su vestido está sucio y está llorando. El abuelo va a alucinar. Pienso mientras le acaricio el pelo. No pasa nada. Yo te ayudaré. Ahí es cuando termina el recuerdo, ¿vale? Y regresamos a la carta. Dice, me sobresalto cuando la amiga de Toki se desliza hacia mi mano y arrulla. Yo te ayudaré. Así que pausa. Esta carcasa, carcasa metal líquido, nos cuenta el primer encuentronazo, o el primer encuentro de la desconocida Exo, Elsie Bray, mejor dicho, con su espectro. El espectro con la que habíamos visto, el pececito volado, ¿vale? Esta es presentada por otro espectro, ¿vale? El primero con el que se encuentra Ana, que vendría a tener esta misma carcasa, que describe tener esa especie de líquido plateado, que menciona Ana y demás, pues vendría a ser este espectro que se llama Toki, ¿vale? Y Toki y el pececito volador acompañan a Elsie Bray, a la desconocida, durante la próxima carta de Lore, donde averiguamos más. Esta viene del fusil automático exótico Tormente de Azog, que también se obtiene al reservar la edición anual de Lightfall, ¿vale? Entonces, aquí como veis, hay un montón de lo que vienen a ser códigos, ¿vale? Como veis, aquí mencionan Pouka, ¿vale? También mencionan esa especie de espectro que acompaña a Elsie Bray, pero como veis, es bastante confusa. Y hay un suscriptor que ha compartido conmigo una carta de Lore editada, se podría decir, que la verdad lo explica mucho mejor, así que os voy a contar. Shoutout al suscriptor es Drudenor, suele compartir conmigo cosas interesantes y hablamos del Lore de vez en cuando. Entonces, él compartió conmigo esto, ¿vale? Esta carta de Lore de Historias de la Luz, que como veis, es del automático Tormenta Volatil, bueno, el que estábamos mencionando en Azog, ¿no? Y aquí nos explica el mejor el cómo se encontró a este enemigo. Tormenta Volatil, por cierto, es la versión en latino de Tormenta de Azog, ¿vale? Es como que se traduce en distinto de la versión en latino a la versión en español, ¿vale? Entonces, esto, por cierto, viene de Never Everland, ¿vale? Así que shoutout a la comunidad de Never Everland, ¿vale? Como os digo, esta carta básicamente aquí nos lo explica mejor, ¿vale? Más entendible que si lo leyésemos a través del fusil y nos dice, Elsie Bray, el espectro Toki y la misteriosa criatura con aletas viajaron hacia la luna Ganymedes de Júpiter con el objetivo de probar y estudiar un arma que encontraron en aquella estación cerca de Plutón. Pause. Como os mencioné antes, suponemos que se encontraban en Neptuno, ¿vale? Tal y como os he dicho, debido a la distancia entre Neptuno, Plutón, Plutón y demás. Entonces, Toki le reclamó a Elsie, pues ella le había dicho que irían a la Tierra, pero la EXO le respondió que Ganymedes era el lugar indicado para estudiar aquella arma que habían encontrado, pues estaba deshabitada. Parece ser que este arma funciona con la sustancia plateada que Toki lleva en su carcasa. En caso de que esta sustancia fuese invasiva, nadie ajeno estaría en peligro. Elsie tomó la sustancia de la carcasa de Toki y la colocó en el arma e intentó descifrar cómo funcionaba el sistema de propulsión. Sin embargo, el arma no reaccionaba a nada que la EXO tocara. Frustrada por sus intentos fallidos, dejó el arma recargada en una roca. Bien, alguien en el sistema exterior está usando nanomáquinas como armas que jamás he visto. No sé cómo funciona y no sé cómo defenderme de ellas. En ese momento, la criatura con aletas entró en el cañón del arma y la hizo reaccionar. Esta reaccionó a la criatura como un usuario. Pouka, joven. Elsie sacó a Pouka del cañón rápidamente. Criatura tonta, sale ahí. Te volarás en mil pedazos. Toki notó que la plata se empezó a mover por el arma y la hacía cambiar de forma. Elsie, mi plata, se mueve. La EXO tomó el arma y cuando apenas tocó el mango donde parecía estar el gatillo, una descarga poderosa salió del arma. ¿Qué hiciste? Toki gritó con temor. No toqué nada. El arma ni siquiera parece estar cargada. El cartucho se debió autogenerar desde dentro. Si es así de rápido, esto debe ser tecnología de la edad de oro, le respondió Toki. Debe ser Shiba. No, dejó Elsie. Nunca tuvimos algo tan avanzado. Esto va más allá de la Shiba o de cualquier otra cosa que haya visto. Realmente interesante. Esto nos dice mucho más sobre esa especie de espectro Pouka, el espectro con aletas, el pececito que acompaña a la desconocida. Para empezar, en la carta anterior, la primera nos explicó eso que hizo con el espectro, esa especie de líquido plateado que tenía la carcasa del espectro que visteis antes. No nos explicaba exactamente qué hacía, simplemente que quedaba guay en la carcasa del espectro, por lo que nos dijo. De cualquier modo, en esta otra carta, nos explica que el espectro con aletas, el pececito, se mete en el cañón del arma. Y ya habéis visto cómo es el automático exótico. No es precisamente grande. O sea, es como que la carcasa del espectro, ese pececito de espectro en sí, debe ser muy... yo qué sé, debe poder transformarse en lo que le dé la gana, quiero decir, para entrar en el cañón de un arma. Muy curioso. A menos que tenga otra forma de entrar. En fin, al hacerlo, parece insertar ese líquido plateado que teníamos en la carcasa de antes, pero en este caso, ese líquido plateado hace reaccionar al arma, le permite generar munición, le permite disparar, y lo comparan con la SIVA, que es nanotecnología, en cierto modo viva, y es de la más poderosa. Para empezar con la SIVA, eran capaces de crear, pero vamos, a una velocidad increíble, hablando de ciudades enteras. Así que en el caso de un arma, la munición y demás, no va a ser un problema. En este caso es superior a la SIVA. Y es realmente interesante este líquido plateado, al que aún no le podemos poner nombre, sabemos que lo genera el espectro con alas, el pececito, lo cual ya es muy importante, pero aún nos quedan muchas respuestas que responder respecto a eso. Probablemente hasta Lightfall no empecemos a tener esas respuestas. Quizás un poco antes empiezan a haber pistas similares a estas, pero sí, es muy interesante lo que sabemos por ahora. Y anteriormente, antes de todo esto, lo que suponíamos que era el espectro con aletas, el pececito, para la desconocida EXO, para el SIVA, es una especie de mecanismo para ayudarle en sus ciclos. Para quienes no lo sepáis, o para recordaros, la desconocida EXO, el SIVA repite ciclos constantemente. El primero fue cuando hubo un clímax entre la luz y la oscuridad. La oscuridad y la luz chocaron en un clímax que creó una especie de, llámalo, efecto, que devolvió a Elsie Bray al momento en el que Keith se convertía en cazador de la vanguardia. Y aparentemente, cada vez que su futuro fracasa, el de Elsie Bray, la desconocida, regresa a ese mismo momento. Cada vez que o su hermana Anna Bray muere y es corrompida, o Eris Mor se convierte en la reina bruja. En fin, habían varios finales oscuros que nos narraban el libro del futuro oscuro y cada vez que ocurría cualquiera de esos desagradables finales, la desconocida regresaba a ese momento. Como si su destino, ahí está la palabra de este, fuese lograr el, llámalo, el final bueno. De cualquier modo, nosotros definitivamente estamos involucrados en que eso ocurra, ¿vale? Y pensamos que el espectro era su forma de recordar. Ya habéis visto que lo primero que ha ocurrido cuando Elsie se ha acercado al espectro es que la ha hecho recordar. Esto confirma que nuestras teorías sobre que el espectro era un mecanismo para que pudiera recordar y ayudarla en sus ciclos, ¿sabes? Para poder corregir el futuro y demás y lograr el buen destino, pues es así, en efecto, ¿vale? Que la ha confirmado que poca le ayuda a recordar, pero mucho más que eso y es realmente sorprendente que tenga el poder de generar ese líquido metálico. Quizás no lo genera, es capaz de transportarlo o generarlo de algún modo, pero es realmente interesante. Decime qué opináis sobre todo esto abajo en los comentarios, pero ahora mismo ya tenemos una muy buena mejor idea de qué es este pececito. Se llama Pauca, ¿vale? Lo obtuvo en Neptuno, probablemente en Neomuna, ¿vale? La capital de Neptuno que visitaremos con el DLC Clips. Bueno, os lo presentó esa especie de espectro que ya cargaba con ese líquido plateado, que a menos que el espectro lo vaya a usar para otra cosa, pues nada más era cosmético en ese caso, pero que en el caso del arma era capaz de generar munición y es superior a la simula. Así que, wow, estará muy interesante ver cómo continúa esa historia y estamos hablando solamente del pinche pececito. Oh, a todo esto cabe recordar que Luke Smith nos confirmó que tendremos un pececito eventualmente. El día que lo mostraron por primera vez en la presentación de 2021, no, de hecho 2020 creo, o sea, antes de presentar Beyond Light, la primera vez que vimos algo de Beyond Light, vimos el pececito y todos flipamos, y Luke Smith nos dijo que ese año no tendríamos uno de esos, dejándonos claro que eventualmente tendríamos uno y qué mejor momento que Lightfall, que parece que iremos a visitar el lugar de donde vienen. Así que todo muy interesante, las respuestas están más cerca que nunca respecto a este caso y por ahora podemos seguir teorizando, lo cual está genial. Así que decidme qué opináis sobre todo esto, abajo en los comentarios. Con eso nos despedimos por ahora, como no nos mantendréis informados continuaremos cumpliendo todo este lore y más. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis, buen día, mejor fin de, y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vais a verlo. Adiós. 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 Adiós.